Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Siempre la misma pregunta y siempre con la misma respuesta, porque tenemos un sentido propositivo de la vida, y en eso tenemos coincidencia con Juan Antonio Cruz Trifolio, que ve el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío. Es decir, si tenemos una visión propositiva de la vida, podemos darnos cuenta que aún las peores circunstancias tienen y pueden tener solución. Todo depende del timing, y del timing quiero hablar en el día de hoy. El profesor Juan Bosch, el maestro de la política dominicana, de la teoría, decía que el mejor gobernante era aquel que tenía la capacidad de mantenerse en el poder. No sé si es una expresión original del profesor Juan Bosch, o si lo tomó de alguna de las enseñanzas que adquirió en el estudio que hizo de la política. Si el profesor Juan Bosch, en el año 1963, al llegar al poder hubiese cambiado la cúpula militar completa, posiblemente la historia de la República Dominicana hubiese sido diferente. Posiblemente no hubiera habido golpe de Estado, y muy posiblemente estuviéramos como 20 o 25 años adelantados a lo que fue el proceso real de la transición. Pero el profesor Juan Bosch, contrario a lo que le aconsejaron en el momento mismo de llegar al poder, decidió dejar la misma cúpula militar. De manera que, por eso, y a eso se puede atribuir de manera fundamental, el golpe de Estado del año de 1963, del 25 de septiembre. Por otro lado, y eso analizando algunos espacios de la historia, si en el año 1973, el profesor, no se produce la ruptura entre Peña Gómez y Juan Bosch, lo más seguro era que se hubiesen dado las condiciones para que en el año 74 hubiésemos podido salir de Balaguer. Pero la división del PRD en ese momento, un año antes de ese proceso electoral, posibilitó que el doctor Balaguer maniobrara como sabía hacerlo con el uso de la fuerza e impidió la participación del PRD en las elecciones. Pero pudo haberse creado las condiciones si hubiese habido advenimiento entre esos dos grandes líderes. De nuevo, el profesor Juan Bosch, de alguna manera u otra, fue responsable fundamental de que no pudiera llegar el PRD en el año 1974. Ya en el año 1978 fue el timing. Ya se pudo conseguir lo que Peña Gómez siempre proclamó, que era posible destronar a Balaguer del poder por la vía electoral. Otro ejemplo del timing. El presidente Salvador José Blanco encontró una economía en serias dificultades y obviamente que tenía que hacer una reforma fiscal. Pero el tiempo en que la hizo, el timing, no tomó en cuenta una serie de razones y entonces se produjo, con una oposición férrea que existía en ese momento, se produjo la gran confrontación del año 1984 después de Semana Santa. Ahora, por razones de tiempo, Luis Abinader pudo haber hecho la reforma fiscal en sus primeros tres meses de gobierno y no hubiese tenido ninguna dificultad. Estaba montado en la ola. Pero ahora, en este tiempo, no es el tiempo. Hay que crear condiciones. La reforma es absolutamente necesaria. Es impostergable en términos de que debe ser o ahora o en poco tiempo. Pero hay que crear las condiciones para que entonces se dé el timing y se pueda hacer la reforma fiscal. Necesarísima para la estabilidad económica de la República Dominicana y para el crecimiento económico y sobre todo para el desarrollo de la República Dominicana. Vamos a ver. Nos vemos en la próxima. Chau.